Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo video, nos encontramos por aquí en cómo sacar los joggers de color naranja y morados con su respectivo casco del mismo color. Lo único que vamos a ocupar es la actividad que les voy a dejar marcada en la descripción. Y bueno, una vez hecho esto, pues la vamos a iniciar. Como ven, se llama Power Play, este séptimo. Y pues bueno, lo vamos a iniciar. Lo que vamos a ocupar es la ayuda de un amigo. Y pues bueno, una vez ya entremos a la actividad, pues vamos a invitar a nuestro amigo. Para conseguir lo que son los joggers con el casco de color naranja, vamos a tener que iniciar lo que es la actividad. Para que podamos desbloquear lo que es el casco de color morado con sus respectivos joggers, nuestro amigo nos va a tener que invitar a lo que es a esta actividad. Es bastante fácil, como van a poder ver. Ya se está iniciando la actividad. Y pues bueno, una vez que esté iniciada, pues no vamos a tocar nada más. Solamente le vamos a dar en listo y ya. Como pueden ver, regresamos dos y bueno, es lo único que necesitamos. Bueno, una vez iniciada la actividad, vamos a hacer los siguientes pasos para poder guardar lo que es este conjunto. Y esta actividad solamente funciona para lo que es la plataforma de PC y Playstation. Lástimamente para Xbox no existe lo que es esta actividad. Bueno, aquí solamente vamos a esperar. Y por supuesto, no borra lo que es ningún conjunto. Como pueden ver, vamos a salir en una actividad y nos va a recibir una voz robótica. Y pues bueno, ahorita se nos va a colocar lo que son el casco y los joggers de color naranja. Aquí lo único que vamos a hacer es avanzar. Sacan el panel táctil, nos vamos a ir a estilo, nos vamos a ir a accesorios y nos vamos a ir a guantes. Y vamos a alternar lo que es la flechita derecha por unos 10 segundos para provocar lo que es un auto guardado. Y así poder llevarnos lo que es este conjunto. Como pueden ver, yo aquí por unos 10 segundos le doy flechita derecha y pues bueno, voy cambiando lo que son los guantes para provocar lo que es este auto guardado. Y pues bueno, nuestro amigo si también quiere conseguir lo que es el otro traje, lo puede hacer al mismo tiempo que nosotros. No hay ningún problema. Una vez que terminemos los 10 segundos, bueno, vamos a cerrar lo que es el panel táctil. Sacaremos lo que es nuestro teléfono y abandonaremos la actividad. Y una vez abandonemos la actividad, vamos a ir a nuestro apartamento o una tienda de ropa a quitarle lo que es el chaleco, los guantes y por supuesto, para que vean que esos son los joggers, unos zapatos. Y aquí yo me dirijo a lo que es esta tienda de ropa que me queda bastante cerca, pues para poder quitarle todo esto. Ya que algunas veces se bogea y no se guarda, o si se guarda, pues algunas veces nos pone lo que es un conjunto estándar. Y para evitar todo esto, pues mejor le quitamos lo que es el chaleco y le colocamos una playera normal y demás. Yo aquí decido retirarle lo que son los guantes y a continuación voy a entrar a lo que es a la tienda de ropa, pues para cambiarle lo que es el... A ponerle lo que es una playera, pues para guardar lo que ya es el conjunto y ya nosotros ya lo podemos diseñar a como nosotros queramos. Yo no les recomiendo, como les digo, que lo guarden así porque algunas veces se suele bogear o eliminar pues lo que es este conjunto. Y pues para no perderlo, pues vamos a cambiarle lo que es la playera y lo que son los tenis. Como pueden ver, yo aquí elijo lo que es una playera en estas camisetas especiales que vamos desbloqueando. Como pueden ver, yo aquí... ¿Cómo se llama? Solamente le voy a cambiar lo que es la playera, pues para no perder lo que son los joggers y lo que es el casco de color naranja. Y bueno, como pueden ver, yo aquí ya estoy buscando la playera que le voy a colocar. Como les digo, es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer, pues es invitar a un amigo que nos ayude. Y bueno, ya saben que la caja de los comentarios, pues está abierta, pues para que ustedes puedan buscar a una persona que les pueda ayudar. O si ya tienen sus amigos, pues solamente marque la actividad e invítenos. Pueden ver, yo le voy a colocar lo que son unos tenis. Estos son los famosos tenis que son para correr, me parece. Que tienen lo que son las calcetas, este de color largas. Y bueno, son los tenis de deporte y me parece que son los número 28. ¿Sí? Son los número 28 y pues bueno. Y ahora sí, yo me voy a dirigir a colocarle lo que son unos lentes y a guardar lo que es el conjunto. Como ven, yo voy a los lentes que están por aquí y le voy a colocar. A mí me gustan ponerle los casuales y unos negros. Y listo. Yo ya sí decido guardar mi conjunto. Como pueden ver, ya le cambié los objetos. Pues para poder guardar el conjunto y no se me pierda. Listo. Yo ya aquí me dirijo a guardarlo. Y le ponen el nombre que ustedes quieran. Una vez hecho esto, ahorita les voy a enseñar a cómo sacar los joggers morados. Como pueden ver, mi amigo me va a invitar a lo que es la actividad. Yo aquí ya estoy guardando lo que es el conjunto. Y pues bueno, lastimamente solamente sirve esto para Play 4 y pues para los que tienen alguna PC. Y ahora vamos a sacar lo que son los joggers morados con su respectivo casco. Bueno, aquí me invita mi amigo y acepto lo que es la invitación. Son los mismos pasos. Como les digo, es bastante fácil. Y así vamos a poder tener lo que son los joggers naranjas y el casco de su respectivo color. Y en este caso, pues yo me uno para que ustedes vean de que uniéndonos vamos a conseguir lo que son los joggers de color morado con el casco de igual manera. Y bueno, aquí mi amigo lo único que tiene que hacer es iniciar la actividad. Y si él igual quiere sacar lo que es los joggers naranjas con el casco, pues va a tener que hacer los mismos pasos. No importa quién se salga primero o demás. Lo único que tenemos que hacer es el paso de provocar el autoguardado. Como pueden ver, otra vez ya estamos en actividad y vamos a esperar a que se inicie. Le damos en listo para jugar. Es muy muy fácil lo que tenemos que hacer nosotros. Solamente pues seguir los pasos para conseguir lo que es estos conjuntos. Y bueno, ya aquí solamente hay que esperar. Como saben, las pantallas de carga pues de GTA pues son un poco tardadas. Y bueno, ya aquí ya salimos. Nos vuelve a recibir lo que es la misma voz robótica. Y de igual manera vamos a sacar lo que es el panel táctil. Como pueden ver, yo aquí ya tengo lo que son los joggers y el casco de color morado. Nos vamos a accesorios igualmente y empezamos a alternar a lo que son los guantes por 10 segundos. Es muy muy fácil lo que tenemos que hacer. Es panel táctil, vamos a estilo, accesorios y alternamos los guantes unos 10 segunditos. Como pueden ver, aquí ya voy a terminar de hacerlo. Como pueden ver, yo ya termino de alternar los guantes y me salgo de la actividad por supuesto. Para poder guardar lo que es este conjunto. Una vez nosotros salgamos, vamos a repetir los pasos. Nos vamos a ir a una tienda de ropa o un apartamento a quitarle lo que es este... A la prenda superior, lo que es este chaleco que es de un traje de vuelo. Y pues bueno, nosotros se lo vamos a ir a quitar. Y también, por supuesto, los tenis se los vamos a cambiar. Y si ustedes le quieren agregar un accesorio en la cara pues lo pueden hacer libremente. Bueno, yo aquí ya me dirijo a lo que es a la tienda de ropa a hacer los mismos pasos que hicimos al principio. Bueno, ya voy a llegar a lo que es a la tienda de ropa. Llego. Por supuesto, le quito los guantes. Eso es por mero gusto mío. Pero si ustedes le quieren dejar los guantes, lo pueden hacer libremente. Otra vez entro a la tienda. Esta vez me voy a colocar lo que son los lentes primero. Me coloco los lentes. Aquí estaba viendo qué lentes le iba a poner. Pero pues para no perder ahora sí que la costumbre le termino poniendo los mismos. Y pues bueno, ahora sí, sin más que nada que decir. Ya como pueden ver, guardamos lo que son estos dos conjuntos sin hacer pues mucho. Y es muy fácil. Lo único que necesitamos es la ayuda de un amigo que nos ayude. Y listo. Y ahora sí amigos, los voy a dejar aquí modificando el traje. Para que ustedes puedan ver de qué se guarda y es los mismos pasos que en la anterior. Y ahora sí amigos, los invito a que se suscriban y compartan. Y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.